Hoy llega el momento del Trendy Quiz, de conocer de manera diferente a todos nuestros artistas y justamente un actor humorista colombiano nos viene a presentar no solamente su trabajo sino también a revelarnos varias cosas de él, se trata de Vecini y Segura. Hola amigos de Trendiando, hoy me le medí al Trendy Quiz, vamos a ver cómo me va. La verdad, ¿se mucho o se poco? ¡Ya lo sabremos! Vamos con la primera. O 14, oh que no me digas, dice mitos y verdades en el teatro, mitos y verdades, por ejemplo, una verdad es que uno siempre tiene nervios, por más de que lleve 50 escenas, 100, 200 funciones uno tiene miedo de siempre al público, un público en vivo, nunca perdemos los nervios. Un mito. Que los actores de teatro son de teatro y los de tele son de tele, no, hay mucha gente que cree que porque haces televisión eres actor y si no haces televisión no eres, no, al contrario, los actores se forman en el teatro y quien no lo haya hecho, pues también es actor, fíjate tú, pero bueno, eso es un mito, ¿qué otro? Ah, bueno, esto es una realidad y es una historia, nosotros los actores cuando queremos que nos vaya muy bien, decimos mucha mierda, así, así se dice, mucha mierda, ¿por qué? Porque en la época de Shakespeare, pues llegaban los caballos, entre más caballos, pues más boñiga, entonces entre más boñiga es porque iba a estar el teatro lleno, por eso es que nos decimos mucha pii. Eso es, voy con otra. ¿Cuándo es la independencia de Colombia? Obviamente, el 20 de julio. Y el 7 de agosto la batalla de Boyacá. Listo, vamos con la otra. ¿Practicas algún deporte? No, actualmente solo me dedico a las artes, pero sí, sí jugué fútbol mucho tiempo e hice bicicross en el colegio. De ahí los golpes en la cabeza y, pues, lo que ven en mí. Una más. Parece espagueti, ¡un espagueti! A ver, dice, comida favorita. No, no es el espagueti. ¿Comida favorita? Uy, yo, los mariscos. Estos insectos de mar, pues, ¿por qué lo son? Uf, deliciosos. Camarones, langostinos, caracoles. ¿Qué más hay en el mar? Porcospines. No, ese sí no lo he probado. ¿Otro? Va con otra. Va rodando. Trendy Quiz. En un lugar cerca de ti. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Este, ¿no? Pero no sé cómo se llama. Este es el fémur. Este, ¿cómo se llama? Ah, ¿sí? Ah, ¿lo dijo o me lo dijeron? Bueno. Ah, yo quiero otra. La ñapa. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, dice. Canción favorita. Es una canción que se llama Strawberry Fields Forever de los fabulosos cuatro o bien llamados los Beatles. Que me acompañan todos los días de mi vida en el desayuno, almuerzo y comida. Ay, me encantan estas secciones donde son preguntas flash. Entonces, quieren coger bien parado o mal parado y que tu rapidez pueda responder de la mejor manera. Espero que lo haya hecho muy bien. Me encantó Trendy Quiz. Para saborearlo frío, es más sabroso. Ja, 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 ja.